En mis noches, si duermo y me despierto, en mis sueños te contemplo, y te digo, ay Juanita, ahí está. Ya ven, yo dije que el mariachi se cansaba antes, ya estamos cansados ya, le damos pase a la voz de Rosanita y Lidia, sí. Te voy a dedicar una canción, a ver si me devuelves tu cariño, y te vengo de rezar una oración, a ver si se cumple mi destino. Acuérdate que siempre te dores, no dejes que me mueva en mi pobreza, ya tengo lo que tuve, se me mueve, si tú también te vas, me llevo la tristeza, no dejes que me muera por tu amor.